¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos compartiendo Acción Urbana, el programa que habla sobre lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, para hacer de Buenos Aires una ciudad más humana, más justa, más equitativa y más paritaria. También hoy más paritaria entre varones y mujeres. El 25 de noviembre fue el Día de Acción contra la Violencia contra las Mujeres. Y esto sigue siendo un flagelo, muchísimas demandas, muchísimas denuncias, aumentan las denuncias según los registros estadísticos de la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Creemos que en gran medida aumentan las denuncias ante la Corte, porque no hay una adecuada prestación de este servicio que antes se brindaba de manera descentralizada en los CGP y hay una falta de políticas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Varios proyectos de ley se están discutiendo, algunos históricos y que nunca se terminan de sancionar, como es la ley de violencia laboral o la ley de acoso sexual, durante décadas se ha venido discutiendo, siempre tiene media sanción en Senado o media sanción en diputados, pero nunca se termina de tener una ley en esta materia que haga la prevención de la violencia laboral contra las mujeres y particularmente la violencia o el acoso sexual. También hay una media sanción en Senado de una ley que modifica la ley de trata, tenemos que ver allí que avances se han producido hasta ahora y que falta, y por supuesto la actuación en sinergia de las medidas preventivas, no hay campañas, falta mucho por hacer en este tema. Tienen responsabilidad las 24 provincias y el Gobierno Nacional. Vamos a estar analizando esto hoy con una mesa con organizaciones de mujeres. Y por otro lado les cuento que viene en nuestra semana, en nuestra quincena, en la legislatura estamos trabajando y fundamentalmente hemos convocado una mesa para las personas viviendo con VIH, SIDA, en la Ciudad de Buenos Aires, el día 30 de noviembre, un día antes del Día Internacional de Prevención del VIH, vamos a estar haciendo en la legislatura una mesa de trabajo. Las personas interesadas se pueden contactar con mi oficina al 43383078 con Claudio Bravo para anotarse en esa mesa de trabajo de personas viviendo con VIH. Y también el 2 de diciembre, junto con la diputada Carolina Stanley, estamos haciendo una sesión especial, simbólica, con personas con discapacidad. Todas las personas con discapacidad pueden venir a presenciar esta sesión y las organizaciones no gubernamentales de personas con discapacidad tienen una banca en el recinto para poder hablar, para poder decir cuáles son los problemas de las personas con discapacidad en la Ciudad de Buenos Aires y cómo podemos buscar soluciones juntos. Recuerden, la sesión simbólica de personas con discapacidad es el día 2 de diciembre, un día antes del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que es el sábado 3 de diciembre. Y por último y no menos importante, el 14 de diciembre vamos a estar haciendo nuestra tercera mesa de trabajo sobre seguridad vial, esta vez dedicado a justicia, sanciones, instrucción de las causas cuando hay accidentes o mal llamados accidentes, cuando hay siniestros viales. Tema muy importante, también pueden llamar a la oficina para reservar lugar en la mesa de trabajo de seguridad vial, 43383078. Y vamos ya a nuestra mesa con las invitadas de hoy. Bueno, y nos acompañan varias amigas que desde hace muchísimos años están trabajando, militando por los derechos de las mujeres y fundamentalmente por esto que tiene que ver con la prevención de la violencia, de la violencia doméstica, de la violencia sexual, de la trata y tratando de modificar las situaciones de explotación sexual de muchas mujeres y erradicarlas. Así que hoy están con nosotros Marta Fontella de ATEM, 25 de noviembre ATEM, Magui Belotti también de ATEM y Lucrecia Ollier, coordinadora de grupos de autoayuda. Bueno, hemos recorrido un largo camino, muchos años de democracia, pero muchas cosas avanzaron y muchas faltan por hacer. ¿Cuáles son los principales avances y las asignaturas pendientes? Bueno, hubo avances en varios caminos, en varias de todas las exigencias que pedíamos en cuanto a lo concreto de violencia. La economía sí se ha avanzado en cuanto a tener programas, a tener leyes, pero siempre quedan cosas pendientes porque es mucho, mucho todo lo que falta. No hay presupuestos suficientes, no hay apoyo suficiente por parte de las autoridades ejecutivas. En Ciudad tenemos mucho problema con eso porque las leyes en las que exigimos programas nos dicen que eso tiene que quedar, es materia del Ejecutivo y en materia del Ejecutivo el Ejecutivo no hace nada, entonces estamos siempre con una especie de trampa por más que tenemos leyes que son buenas. Tanto en materia de violencia, que si bien no tiene sanciones y tendría que tener sanciones para los golpeadores, sería una materia pendiente también esa. Y después en cuanto a otro tema muy puntual que estamos trabajando mucho ahora que es la explotación sexual de mujeres, la prostitución y la trata. Bueno, también estamos avanzando en la modificación de la ley de trata de personas para tener una ley más adecuada a lo que son los derechos humanos de las víctimas de prostitución y trata. Desde que se creó, hay una subsecretaría a nivel nacional de violencia que hace un programa especial, que hubo en algún momento campañas, hubo algún cambio. A mí me parece, por lo menos, que hubo algún momento donde la articulación de las provincias y la nación en este tema parecía como muy fuerte y de repente se me pierde la conciencia de qué está pasando en las provincias con este tema. En el Encuentro Nacional de Mujeres este tema se discutió, es despareja la situación de políticas públicas en las provincias. ¿Tengo poca claridad de qué está pasando en ese mapa federal? Yo diría que si hay un avance cualitativo, radica en que todas nosotras, todas las mujeres, ya sabemos lo que es violencia. Que antes queríamos que no, antes queríamos que teníamos que ponerle otra mejilla. Te estoy hablando de cuando empezamos todas nosotras. Veintipico de años o treinta. Veint y ocho, treinta, sí. En eso hay un cambio, o sea, las mujeres, todas, tienen más conciencia. En todo el país, casualmente lo vimos en el Encuentro Nacional de Mujeres ahora, todas sabemos lo que es violencia y sabemos que nada que no nos guste tienen que hacernos nadie, nadie, así, con grande. Lo que falta es, por ejemplo, yo que trabajo en Capital, es coordinación con provincia. Le pasa lo mismo a la oficina de violencia de la ciudad o a la gente que trabaja para el Gobierno Nacional, es la alegación de las policías, de los fiscales, de los jurados, de los abogados. O sea, que la matrícula no les sirve para acá. Entonces es un problema porque para las mujeres que están indefensas y documentadas de que saben que eso no les gusta, que saben que tienen derecho a pedir que eso no les pase, entonces al final se sienten muy cansadas, muy solas. Y nosotras, las facilitadoras de esa movida inmensa que empieza a realizar la mujer, también porque nos da impotencia llamar a un lugar y que me digan, ah, tal cosa no puedo, tal cosa no puedo. Entonces, a pesar de... Hay como un peloteo de la persona que está pasando por esa situación en lugar de buscar una más breve... La ley, la última ley de prevención es fantástica. Incluso es muy esclarecedora, está escrita con palabras muy simples, está escrita creo que no por abogadas, sino por mujeres que trabajan dentro del movimiento de mujeres. Entonces se entiende muy bien, la realimentación es muy clara, pero se repartieron pocas, por ejemplo. También me parece que otro avance también es con el tema de violencia sexual, aunque todavía es despareja la situación dependiendo de las policías provinciales, etc. Pero hay algunos protocolos de atención de violencia sexual, está más claro que tienen que, digamos, ofrecer la píldora del día después, que tienen derecho a hacer los test del VIH de inmediato. Por lo menos hay protocolos, no sé si en todo el país se están aplicando en todas las provincias de manera uniforme. Mirá, yo creo que hay, digamos, en materia de las leyes, en materia de la demanda de leyes y, como decía ella, de la conciencia que hay en todas las mujeres de lo que se necesita, ha habido un avance muy grande. Y hay leyes. El problema es, yo no sé si es un problema ideológico en el cumplimiento de las leyes, un problema de recursos que se destinen a que se cumplan estas leyes y que se haga un problema, un programa sincronizado a nivel nacional con todas las provincias. O sea, que el federalismo funcione de otra manera. No, como funciona ahora, podemos decir, a los ponchazos. Yo estoy acá, me conecto allá con alguien que conozco, que es amiga a la que me puedo referir directamente para mandarle a una persona. Así institucionalmente no puede funcionar así la atención. Tendría que ser el protocolo aplicarse. También falta, digamos, formación en quienes tienen que aplicar los protocolos. Es algo que tiene que ponerse mucho hincapié en la formación de quienes los van a aplicar. Porque no cualquiera puede atender a una víctima de violencia, a una víctima de prostitución, a una víctima de trata, a una mujer que ha sido violada. Son cuestiones de violencia muy específicas que tienen que ver con la integridad física y sexual de las mujeres. Y eso necesita mucho conocimiento. Necesita conocimiento de lo que ahora se llama la diferencia de género, la discriminación de género y una coordinación que todavía falta. Cuando vino el ministro Montenegro a la legislatura, nos dijo que estaban trabajando en la formación de la policía metropolitana, en los temas de violencia, etc. ¿Ustedes saben quiénes son los profesores o profesoras que están dando los cursos en el Instituto de la Policía? ¿Han tenido contacto? ¿Les interesaría que estableciéramos un contacto de las organizaciones de mujeres? ¿Podríamos ir al Instituto de la Policía a ver quiénes están...? Yo iba a dar clases a la metropolitana. Lo que pasa es que dar clases son 500. Entonces era así una multitud. Era una docente dando para los 500 una charla, digamos. Eso no es una clase. No, no, clases era. Estaba dentro de la estructura de la capacitación. Entonces se diluye mucho. Creo que eso es nueva también la metropolitana, y que a la metropolitana le hace falta capacitación. Pero lo que yo creo es que, y siempre creí, que en esto no se invierte. Y en esto hay que invertir, porque no hay nadie más empobrecida que una mujer que está pasando o por la trata o por la violencia doméstica o cualquiera de las facetas en que una mujer es atacada, ella y su familia están absolutamente empobrecidas. Entonces eso tiene que tener un andar y lo que veo es que en muchos lugares yo reivindico desde siempre a las sobrevivientes. Yo creo que una mujer que sobrevivió lo peor de haber sido golpeada en su casa por quien dice amarla, esa mujer tiene una capacidad fantástica. Y a esas mujeres es a las que habría que darles espacio en todas las nuevas oficinas, porque se están abriendo, cumpliendo los famosos convenios y de Beijing y demás y todas las discusiones que hemos tenido, se están abriendo áreas en diferentes municipios del interior. Y bueno, pero si lo coordina una administrativa o una abogada que jamás en su vida se dedicó a estudiar qué le pasaba, o a una psicóloga ortodoxa, yo prefiero una mujer que no tenga tanta academia, pero que sí tenga la práctica de lo que es de saber, lo que es estar sola, después de una paliza, con la responsabilidad de una familia, de unos hijos y demás. Entonces yo creo que en estos 30 años se han capacitado muchísimas mujeres. Y hay muchísimas mujeres que van a un estudio o van a... mismo, las invitan a los posgrados de la facultad de Derecho, por ejemplo, a que den charlas, o las invitan a que le den charlas a las metropolitanas. Bueno, ahí hay un capital que en este país se está desperdiciando. ¿Qué cosas son las más urgentes, inminentes o pendientes que vos podrías señalar como, bueno, lo que debemos hacer? Sí, yo creo que en general todo lo que tiene que ver con asistencia a las víctimas y con promoción de derechos de las víctimas, o sea, porque no es solo un problema de asistencia. Yo acuerdo con Lucrecia en que las víctimas no son solo víctimas, son sobrevivientes. Es decir, que no son seres pasivos, sino son personas que han luchado para sobrevivir y para poder superar su situación. Entonces, me parece importante que no se limiten los programas a la asistencia a las víctimas. Creo que tiene que haber programas de promoción de derechos. Esto lo hemos trabajado mucho con el tema de la reforma de la ley contra la trata de personas y ahora se está trabajando a nivel de la legislatura de la ciudad. Sobre todo con el tema de las mujeres, de las personas víctimas de explotación sexual. Y también se está trabajando, por ejemplo, a nivel municipal hay un trabajo muy importante que se está haciendo en Santa Rosa La Pampa, que lo está haciendo Mónica Molina, y en este momento hay un proyecto de ordenanza para que precisamente se puedan ser reparadas estas víctimas pueden recibir un subsidio durante una cantidad determinada de meses mientras reciben asistencia médica, jurídica y psicológica. Y luego lo concreto, el acceso al trabajo, la capacitación, esto es lo que generalmente falta en estos programas. La asistencia generalmente es limitada. Por ejemplo, en lo que nosotros más conocemos, que es el tema de las víctimas de explotación sexual, de lo que se llaman las víctimas de trata, es muy limitada. La gente de la oficina de rescate hace lo que puede, pero con, no sé si 15 o 19 personas para todo el país, establecidas en Buenos Aires, con un equipo así no se puede hacer mucho. El problema que se ha reiterado en esta mesa es que hay falta de recursos y falta de personas capacitadas. Entonces esto me parece que son cuestiones básicas. Pero además no basta la asistencia, porque ¿qué pasa? La víctima la asiste y después ¿qué? Después vuelve al mismo circuito, porque no tienen... Generalmente las mujeres... Hay falta... Hay falta de capacitación, de acceso al trabajo. No, y además es que hay un tiempo de atención en tanto que víctima, pero también luego hay un tiempo de acompañamiento o para la inserción laboral, o para la búsqueda de una vivienda. Esto también lo discutíamos mucho con el gobierno de la ciudad, con la ministra y ahora futura vicechefa de gobierno, que veíamos una descoordinación y un vacío entre las situaciones de vulnerabilidad que le llegan a ella y el Ministerio de Desarrollo Económico que es el encargado de generar políticas de empleo, porque la gente no llega, estas personas que están en situación de altísima vulnerabilidad y que su autonomía solo van a garantizar a través de un empleo, no llegan yendo a una oficina de empleo. Tendría que haber un proceso de acompañamiento y también de ver hasta cuándo una persona o hasta dónde está en condiciones de volver a trabajar, en qué contexto... Nosotros pasamos ese acompañamiento o hacemos ese acompañamiento en base a los grupos de autoayuda, porque es el grupo el que aporta ideas, el que aporta aliento, el que aporta el espacio para reflexionar qué hago yo ahora, ¿no? Y es maravilloso, casualmente yo creo que es una de las cosas más lindas que me pasan a mí en la vida cuando veo que una compañera de sobreviviente en el grupo va encontrando el hilo que le permite, porque al principio hacen pan, hacen panes, hacen mermeladas, hacen esto, hacen el otro, pero después va buscando cuál es la posibilidad de ganarse su sustento y de encontrar... Porque también al sacarse al violento de encima el grado de libertad es maravilloso. Entonces eso le permite pensar, eso le permite dormir y eso le permite una serie de posibilidades que antes las tenía ocupadas absolutamente por cómo contentar a ese señor incontentable. Ahora hay temas en los cuales la situación es más compleja, por ejemplo cuando estamos luchando contra el crimen organizado, las redes de trata, la explotación sexual sistémica, porque allí, digamos, no se trata simplemente de liberar de un varón opresor, sino que hay otro tipo de complejidades. En relación a este tema, ¿qué hemos avanzado y qué está pendiente hoy? ¿Está la media sanción avanzando que tendría que ser tratada por diputados? Sí, la actual ley de trata tiene muchos déficits, muchas falencias, sobre todo en la definición de las figuras penales. La reforma que ya tiene media sanción en el Senado, que también, por suerte, salió por unanimidad, tanto de la Cámara de la Comisión de Derecho Penal que la promovió y del recinto también salió por unanimidad. O sea que todos los bloques estuvieron de acuerdo en esta modificación. Y esta modificación es muy importante, sobre todo en lo que hace a los delitos, a la definición del delito de trata, a la definición de proxenetismo y a la definición del proxenetismo. ¿Qué cambiaría, digamos? En este momento, la ley de trata y estas otras figuras que nombré, requieren para que se configure el delito, o sea, para que el delincuente sea considerado tal que la víctima no haya consentido. O sea, se supone que la víctima siempre consiente, entonces tiene que probar que no consintió. Esta reforma saca de la ley, saca de la tipificación y la presunción es al revés. Nunca se presume que la víctima ha consentido. Entonces, el delito se va a configurar aunque la víctima haya prestado consentimiento. Esto es muy importante. Y después, en relación a la atención a las víctimas, también modifica porque se crea un organismo para dedicarse específicamente a la atención de la cuestión y también con una, digamos, raigambre más federal porque participan también las provincias. Yo creo que desde el punto de vista federal tendría que ampliarse de otra manera con delegaciones en el interior, etcétera, pero eso no está contemplado en la ley. Y otro de los puntos sí que es programática. Trae la creación de programas específicos para atención a víctimas de explotación. No solamente víctimas de trata, sino víctimas de explotación y esta diferencia también es muy importante. Claro, porque puede haber situaciones de explotación que no necesariamente impliquen tránsito. Claro, todas las situaciones, la mayor parte o una gran parte de las mujeres que están en prostitución pueden o no ser víctimas de trata, pero de todas maneras son víctimas de explotación. Así es. Entonces, tienen que estar abarcadas por los programas de asistencia. Y además, al no diferenciar entre víctimas mayores y menores, todas las víctimas tienen derecho a ingresar a los programas de atención. Bueno, esperamos que antes de fin de año diputados trate este tema o con la mayor celeridad posible. Y decime otra cosa, ahora nosotros en la legislatura estamos debatiendo un proyecto de ley que tiene que ver con crear un registro de ADN de personas. Estamos en debate porque no se sabe si el registro de ADN va a ser exclusivamente para los casos de delitos sexuales o de manera más amplia para diferentes delitos, pero muestras o pruebas que puedan tener que ver con orientar la búsqueda de los delincuentes. Ahí, por supuesto, ha habido un fuerte impulso de mujeres víctimas o familiares de víctimas de delitos sexuales, pero también nosotros tenemos que buscar que esto no implique estigmatización o violar otros principios legales en relación a los condenados o en relación a la estigmatización de los violadores. ¿Ustedes tienen reflexión sobre este tema? ¿Tienen opinión sobre esta cuestión? Mira, ese es un tema que nosotros tenemos en debate, o sea, porque aquí existe esta tensión que vos planteabas entre un derecho penal que tiene que garantizar el conjunto de los derechos constitucionales e incluso de quienes delinquen. Obviamente, para eso está el derecho penal moderno y esta posibilidad de que sea estigmatizado y, por otro lado, mecanismos más efectivos de investigación de los delitos sexuales. El problema es que, en primer lugar, un límite tendría que ser que solamente se trate de condenados en caso de que esto pudiera avanzar. De todas maneras, es un tema delicado en debate. Y acá también hay un problema con los delitos sexuales, que la mayor parte tiene que ver con familiares cercanos y, generalmente, la mayor parte de los denunciados tiene que ver con los que no son personas cercanas a la víctima. Entonces, hay un sector que va a formar parte de ese registro, un sector de condenados que es el extraño que ataca en la calle y va a ser más difícil o por lo menos va a haber una menor cantidad de personas condenadas que en realidad era el padre, el hermano, el amigo, el novio, etc. Puede estar el ADN por otros motivos. Claro, ahora, el ADN en general para todos los delitos yo no estaría de acuerdo. Ahí sí sería terriblemente estigmatizante. Bueno, les agradecemos mucho. Yo voy a tratar de invitarlas para este debate en la legislatura para que ustedes puedan opinar en la Comisión de Asuntos Constitucionales ya que Justicia ha sacado dictamen sin haberlas convocado. Pero, de todas maneras, les agradezco. Vamos a seguir trabajando sobre estos proyectos que están pendientes para tratar su sanción, para ver las políticas públicas que faltan. Pero, queremos cerrar en este día recordándoles que cuando una mujer dice no es no y que esperamos que no haya ni una muerte más de mujeres por violencia y que esto también tiene que ver con la conciencia de todos y de todas. Y me despido hasta la semana que viene y les recuerdo entonces Mesa de Trabajo de Personas Viviendo con VIH, Sesión Simbólica de Personas con Discapacidad y Mesa de Trabajo de Seguridad Vial. Si querés más información entra a www.lubertino.org.ar o llámanos al 4338-3078. Chau, Acción Urbana seguimos trabajando hasta la semana que viene. Gracias.